venimos a hongos a buscar la maceta para ponerle a mi planta y dios mío santo primera vez que entró a esta tienda está todo bien hermoso y vean ir amor ese es el que yo quiero esa forma es el que yo quiero pero irá vale 80 dólares si están caros en amazon los busqué y valen como 120 tan más caros en amas pero vean yo quiero uno de esos aquí está este que está chiquito y este cuesta 3 29 99 está hoy está bien hermoso todo para ponerlo en la sala pero quiero que esto sea que sea dorado cuando cuesta 60 nuestra cara pero en color oro igual así está me gustó mucho quiero un espejo como éste para poner en el área del comedor ese está bonito menos 3 no es más grande que ese 24 inches no este es 28 que los 24 y cuestan igual yo quiero uno de esos está bien bonito vean todos los espejos que tienen tan bonitos hermosos preciosos no yo parezco niña chiquita en una tienda de llena de juguetes oigan no encontramos nada aquí ninguno ni siquiera uno de decoración de para lo que yo estoy buscando entonces aquí enseguida está por lindon entonces vamos a ir por ahí para que encontramos vean yo quiero una de ésta y cuesta 2 16 99 una de ésta y éstos también están bonitos 9 99 es el más grande y este 7 99 están bonitos como para poner los 3 los 3 aquí no son como las dos y media mi hija son las dos y media vean como poner los 3 yo tenía este chiquito no sé qué 6 5 esos 3 está bonito no encontramos tampoco aquí en la burlington entonces no sé dónde más ir venimos a parar en el target y es donde sí encontramos uno sabía yo sabía porque mira y es de más pero es madera diferente la de nosotros cuánto pues no tiene pero vean nos vamos a llevar este porque yo quiero meter decoración dorada con madera y colores como neutral y dorado entonces y vamos a ir a la como se llama low pero mi marido ya no quiere ir son esto está bien en la otra allá dónde está papá ya hiciste tus compras sí quiero allá ok vámonos no